Voy a hacerme un tutti-frutti con buen gusto musical Sé que sonará da booty ya que fluyo sobre un jazz El ritmo más útil del rap con el fan Hasta se te limpia el cutis con mis primas de hip-hop Ponte a bailar con este toque de salsa Puedo notar como todo el mundo salta El swing más vacilón, ya tú sabes que te encanta Disfrútalo y que la música lo porta Voy a hacerme un tutti-frutti Mezclando muchos ritmos tutti-frutti musical Le ponemos una salsa con un poquito de pop Y también le agregas jazz Amamos tutti-frutti con la salsa y el jazz Espero lo disfrutes y luego ponte a bailar Hagamos tutti-frutti con la salsa y el jazz Espero lo disfrutes y luego ponte a bailar Hagamos tutti-frutti con la salsa y el jazz Hagamos tutti-frutti con la salsa y el jazz Espero lo disfrutes y luego ponte a bailar Hagamos tutti-frutti con la salsa y el jazz Espero lo disfrutes y luego ponte a bailar ¡Gracias! 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 Un tutti-frutti con buen gusto musical Sé que sonará da puti ya que fluyo sobre un jazz El ritmo más útil del rap con el fan Hasta se te limpia el cutis con mis primas de hip hop Ponte a bailar con este toque de salsa Puedo notar como todo el mundo salta El swing más vacilón ya tú sabes que te encanta Disfrútalo y que la música lo porta El tutti-frutti de Maldonado Oye que rico Hagamos tutti-frutti con la salsa y el jazz Espero lo disfrutes y luego ponte a bailar Hagamos tutti-frutti con la salsa y el jazz Espero lo disfrutes y luego ponte a bailar ¡Gracias! 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 Gracias.